Hola amigos de Último Tiro, espero que estén todos muy bien. Hoy les voy a mostrar qué es un sabiqui, para qué sirve y también cómo hacerlo, ya que estamos. Y para qué pesca también nos sirve obviamente. Primero les voy a pasar a mostrar lo que son los materiales. Hilo de coser de cualquier color, un anzuelo más o menos de pejerrey, dos tiritas doradas de lo que tengan, uno lo saqué de Navidad, o sea de los decorativos, tenemos un hilo blanco y las pelusas del escoyón. Bueno, primero vamos a cortar más o menos como un metro del hilo verde, lo cortan ahí y ya al toque lo empiezan a enrollar el anzuelo, de la manera que más les guste, yo lo enrollo así, más o menos que vaya quedando como a ustedes les guste, paso a poner el hilo blanco y a medida que voy poniéndole algo, voy agregándole todo lo que yo quiera en el orden que también quiera. Ven ahí, le pongo esto y de arriba, por ejemplo, le pongo un cosito de estos dorados, de los que les dije que son de Navidad, le meten un cosito de escoba también si quieren, ven ahí, color celeste. Esto anda muy bien para la pesca de palometas, pescadillolas, anchoas de banco, pejerrey, se usa en una línea de más o menos 5 anzuelos, o sea, se le pone 5 de estos, una tirita dorada, también le pueden poner, ahí atrás se ven todos los que ya tengo hechos y cómo van quedando, le ponen más cositos de escoba, más pelusines y así le van quedando, miren. Queda muy lindo, es muy pero muy efectivo para la pesca al vuelo de especies cazadoras, van enrollando todo de la manera que más les guste, arriba también le pueden agregar otro color, miren, yo les voy a mostrar cómo le pueden agregar otro color, traen hilo también de coser rojo, un poquito menos, lo cortan y le ponen más abajo, donde no había puesto hilo verde y dejan mitad y mitad, entonces también esto ayuda un poco más a llamar a los pescados cazadores, a las especies cazadoras. Les voy a pasar a mostrar cómo funciona, uno tiene que tirar, dejar que la línea fondee, o sea, que se vaya al fondo y empezar a traer despacito, golpeando un poco la caña para que esto se mueva en el agua, ven, hacen un lacito, lo pasan por adentro y tiran. Dan un par de vueltas más y esto se cierra y lo cortan. Y miren cómo quedan. Ahí ya tengo, este es el que hice recién para mostrarles, y miren todos los que tengo de distintos colores y formas, y miren cómo van quedando. Ahora les voy a pasar a mostrar las capturas que se hacen con este tipo de anzuelo, o de línea, como le quieran decir. Miren todos los que ya hice y tengo muchos más guardados, algunos más chiquitos, algunos más largos, he de parir probando. Miren este, lo hice bien largo para probar. También tengo este, lo hice bien cortito también para probar. Siempre corto en diagonal ancho porque queda como más en tira, entonces es más lindo. Tengo colores celeste rojo, azul oscuro, marroncito dorado, verde y rojo, este es el que hice recién. Así que espero que les haya interesado cómo hacerlos. Miren las capturas que les voy a poner ahora adelante. Y nada, que tengan muy buenas pescas y se queden para ver los resultados. Suscríbete al Timo Tiro. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.